Con el hombre sí, pero con Dios no es casualidad. Recuerda que nosotros tenemos un jefra que dice, nosotros proponemos, pero Dios propone. ¿Y usted está aquí? Que Dios lo dispuso así. Yo lo creo así y pues así lo digo. Esta noche el tema de la campaña, ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Cuál es? Un negocio con Dios. Un negocio con Dios. Y usted dirá, ¡ay! Nadie debería negociar con Dios. Nadie debería hacer eso. Si usted piensa carnalmente y si usted piensa materialmente. No, no me refiero a eso, hermanos. El mismo Dios que le propuso cosas a Adán y Eva allá, que le dio todo, pero le puso una condición, si usted puede ver eso como que Dios le puso una condición estricta, pero Dios lo que estaba era bendiciéndolo. Y básicamente lo que nosotros llamamos es un trato. Si usted quiere usar la palabra de acá, hay un negocio. Pero no un trato. Lo único que Dios quería hacer con ello era, mira que feliz yo te hago. Que tú, ¿verdad? ¿Cómo tú me puedes responder a eso? Un negocio, hermano, se hace entre dos personas o más. Y cuando usted manda una persona y le dice, mira, ese carro me gusta, ¿qué negocio podemos hacer? Usted sabe que la persona le está diciendo, quisiera que ese carro tuviera de mi propiedad a cambio de él. ¿Verdad que sí? Ese carro va a estar de mi propiedad porque yo lo quiero y tú me dices que tú me pides. ¿Suena eso bien? ¿Así es o no? ¿Verdad que sí? En esta mañana nosotros vamos a ver un trato o un negocio con Dios donde en Lucas capítulo 12 cogeremos nuestro primer versículo. Y nos gustaría, ¿verdad? Que usted mismo hiciera preguntas, comentarios. A mí no me va a molestar, hermano, que usted va a hacer la mano. Acuérdense que alguna gente son estrictas en sus predicaciones. Yo no. Si usted el mensaje le está llegando y lo está ayudando y lo está bendiciendo y lo está fortaleciendo, cuando usted me dice, ay, esta cosa, no entendí esta cosa. Y yo, a veces estamos aquí. ¿Verdad que sí? Porque ustedes y yo queremos salir así, bien unidos, pero a la misma vez unidos en una misma enseñanza bajo la, ¿verdad? La dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda la justicia, a toda la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a ir un momentito a Lucas capítulo 12. Y usted no se piense que yo le voy a hablar de que un negocio con Dios difícil de entender. Hermano, no hay cosa creada que Dios no haya hecho a favor de nosotros. Mire, hermano, la yuca Dios la hizo. La yuca, Dios la hizo para que usted se alimente. Para que usted tenga salud. Pero tú sabes cuál es lo que falta. Que a la gente no le gusta la yuca, lo que le gusta es el mamén. Lo fácil, ¿verdad? O sea, una fruta que viene, es un chiste que ella... Que a la gente no le gusta la yuca, ni el plátano, ni los otros, ni los otros. Lo que le gusta es el mamén. Y si usted lo cambia en doble sentido, o sea, lo fácil, lo difícil, ¿no? Todo lo que Dios hizo nos iba a bendecir a nosotros. Pero en todo negocio siempre hay una persona, o puede haber, maliciosa, que pueda entrar a aconsejarle a usted para que usted caiga. O aconsejarle a usted para él, cogerse la bendición. Si nosotros pensáramos, ¿por qué la Biblia ahora mismo, hoy día, por qué la Biblia dice que el diablo en este mundo es el príncipe? Muy bien, ¿quién es el príncipe? ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué honor! ¿El diablo es el príncipe? ¿Lo digo yo o lo dice la Biblia? Poden mirar ya si quieren, ¿alguien lo duda? ¿Alguien lo duda? ¿Lo dice la Biblia? Bueno, Efesios capítulo 2, dice, no voy a ir allá, dice, el príncipe de la potestad de la iglesia. Así dice en Efesios capítulo 2. Pero, ¿príncipe, por qué? Porque él se metió en un negocio y jugó sucio, jugó con trampa. Y Dios estaba ahí tratando con Adán y Eva, y le dio las condiciones, trató algo con ellos. Satanás entró y salía. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿se puede hacer un negocio con Dios? Sí, señor, sí, señor, sí, hermano, sí, hermano, sí, hermano, se puede hacer un negocio con Dios. ¿Y cómo fue que Satanás ahora tiene el título del príncipe de este mundo? Gran cosa, quédate con el mundo, quédate con mi casa, yo estoy en mi casa. Sí, cuando venga Cristo, dice San Pedro, que todas las cosas serán consumidas por el fuego. Dale, mi casa es algo, ¿verdad? Me pico ahora, Satanás está ahí. Hermano, mire lo que yo quiero que usted entienda. Satanás hizo un negocio con malicia y hizo trampa. Ahora no lo hizo con Dios. Le robó el negocio a Dios, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se metió y vino a donde Eva y le dice, ah, ¿con qué Dios negoció contigo y te dijo esto? Ah, ese Dios. Mira, esto debe ser así. Ustedes saben, ¿verdad? Y entonces los convenció y Adán agarró esa fruta, blank, blank, blank. Y le concedió un contrato al diablo, que ahora el diablo se llama el príncipe del mundo. Cuando pudo haber sido, Adán. ¿No están entendiendo lo que yo quiero que ustedes entiendan? Ahora, un negocio con Dios, según lo que vamos a leer en Mateo, en Lucas, capítulo 12. Ya mismo, lo vamos a ver ya mismo. Ahora, miren esto. Satanás sabía que si el hombre obedecía a Dios 100%, se podía beneficiar de cierto árbol. Que no se benefició. ¿De qué árbol yo me refiero? ¿A qué árbol yo me refiero? ¿A qué árbol o a qué fruta yo me refiero? Que Satanás no se benefició. Perdón, que el hombre no se benefició y la mujer. Y gracias, ¿verdad? Que no lo hizo después que pecó, obviamente. ¿De qué árbol no se benefició el hombre? En el jardín y la mujer. ¿Después qué petaron? Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Y Satanás, que es un truquero, el más grande, el mejor. Él sabía que si él toma la posición del príncipe, le toca el control de la muerte física, de la carne. Pero él no lo va a ejecutar necesariamente. Pero él sabía que dentro del trato que Dios tenía con los hombres, había un árbol que si los hombres lo hubieran comido, no moriría. Físicamente, ¿verdad? Porque aquel árbol, que posiblemente pudiera ser, es que Apocalipsis dice que se le dará a las naciones. Es simbólico, pero lo dice ahí. Que ese árbol existe y se le dará a las naciones y la hoja se va para la sanidad. Ahora, si es simbólico, no quiero hablar de eso. Lo que sí quiero que entiendan es que allí Satanás toma el control como príncipe y se lleva la vida de los hombres. Ahora él sabe que él forma un imperio. Él forma un imperio, hermanos. Y al formar un imperio, ningún mortal se lo puede quitar. Y usted va a ir uno del hebreo, y usted va a hablar, que allí habla que Jesucristo le quitó a Satanás el imperio del amor, exactamente. Porque él provocó que Dios ejecutara las condiciones del trato. Y Dios las ejecutó. Ahora el hombre tiene que morir, pero Satanás muere. Y toma el control de la tierra. Y Jesucristo mismo, en una ocasión hablando, él mismo dijo, me voy. Estaba hablando con ellos, con los seguidores, y ellos me voy. Porque por ahí viene el príncipe de este mundo, y él nada, encuentra en mí. Él conmigo no puede. Y llega el momento en que Satanás le puede estar todo Dios Jesús, que decide matarlo. Decide usar a los hombres para destruirlo, porque él quería el control. Y entonces, él sería el que negociaría con los hombres, y con Dios. Pero cuando Satanás mata Jesús, dice, si las tibiernas hubieran sabido que estaban matando al hombre que cumplía el plan de Dios, nunca lo hubieran hecho. ¿Eso está en Corintios? ¿Eso está en Corintios? Me vi nuevamente ahora, no lo tengo en las notas, pero podemos buscarlo. Creo que está el segundo de Corintios. Vamos a ver un momentito ese versículo. Ahí me encanta ese versículo, porque ahí veo lo tonto que es Satanás. Perdón, es verdad que no sé esa expresión. Porque en realidad él es bien sabio, pero ahí cayó como un bebé chiquito. O sea que Dios le comió los dulces en el lenguaje de la calle. Eso es un versículo que dice que si Satanás hubiera sabido, nunca hubiera matado a quién? Al Señor de Gloria. Eso me vino de la mente y yo necesito que la busquemos gente. O está en primera de Corintios, o está en segunda de Corintios. Si lo encontramos rapidito, lo quisiera mencionar porque Satanás es el que sabe tanto. Nunca hubiera matado al Señor de Gloria, dice la Biblia. Porque dice que Dios le cegó el entendimiento, ¿verdad? Sí, yo no tengo concordia encima, pero si alguien lo consigue. Y si yo dijera que voy a pasar ese versículo, pierdo ni los pensamientos que tengo, porque yo quiero que ustedes lo vean. Que él se cree príncipe, y él se cree sabio, y metió las patas. Pero las metió y él metía en su propia asalza, se hizo él mismo un azotado. Y perdió. Y perdió, dice que si hubieran conocido que matando a Jesús cumplía el plan de Dios, nunca, nunca, nunca lo hubieran hecho. Si alguien tuviera concordia, si me lo buscara rapidito, o lo están haciéndose, pero... ¿Cómo es que es el capítulo 9? Es un versículo que dice que... Ok, primera de Corintios, capítulo 2, gracias, Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, ¿es que Dios lo dice? Sí, ok, pues por poquito lo cogió. Vamos a primera de Corintios, capítulo 2. Cuando lo tengas, díganme. Bien, miren lo que dice. Vesículo 6. Lo tenemos, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante, miren lo que dice. Sin embargo, ¿estamos ahí? Bien, estamos ahí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado... Madurez. Entre los que han crecido, hermano, no sé qué de niños, entre los que han crecido. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado... Madurez. Madurez. ¿Se quedó usted normal? Tiene un problema serio. Ahora miren lo que dice. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. No de este siglo, no sabiduría carnal, no de los gobiernos, no de los gansos, no de los listos, no de Satanás, no de la carne. Dice, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Que perecen. Y dice el 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para la iglesia, para nosotros, dice Pablo. Ahora miren lo que dice, que era lo que yo quería. Miren lo que dice. ¿Qué me dice falta Dios, Satanás? Dice, porque si lo hubieran conocido... Déjamelo a ustedes, por favor, déjamelo a ustedes. ¿Qué dices después? Cuando se hubieran conocido, nunca habrían justificado al Señor. Lo es, hermano. Fueron tan y tan sabios, que se cayeron de tonto. Miren hermano, Satanás. Se cree que es el mejor negociante con los hombres. Le propone cosas que a los hombres les gusta. Porque se las propone conforme a la carne. Y en ese negocio, los hombres caen satisfeos. Se mete en una situación, en una cosa. Y entonces viene y te propone resultados de los hombres. Pero yo trabajé al lado de un sitio de brujería. Y si ustedes vieran a un montón de mujeres, especialmente de hombres, que caían allí, entraban allí, para hacerse despojos. Y hacen desde otro punto de vista. Porque ellos traían unos sufrimientos, unas ansiedades, unos problemas donde ellos entendían que habían negociado con el mundo, con el diablo, con el pecado. Y después querían paz. Y no había paz para ellos. Entonces ellos entendían que la solución la tenía el Espíritu. La sabiduría de este mundo les decía, hazte un despojo, hazte un despojo, sacude y echa afuera todo eso que te tiene malo. Satanás tenía el control. No. Príncipe de este mundo. No. No. Pero dice aquí que el mismo Satanás sintujo, provocó, movió a esa gente en Jerusalén. Y cuando los sacerdotes le dijeron, sacerdote hermano, religioso, hombre de fe, lleno de sabiduría. Satanás los usa y les dijo, pide la muerte para eso. Pirata buscando la forma de liberar a Jesús y le trae un hombre homicida, un rebelde. Y le dice, ¿quién queda, a Barrabás o a Jesús? Y ellos dan su sabiduría, ¿qué pidieron? A Barrabás. Satanás los engañó. Negocio tonto hicieron. Sin embargo, en el negocio tonto, miren lo que hicieron. Cumplieron el plan de Dios, porque al matar, versículo 8 al final, versículo 8 al final, porque al matar a Jesús, miren lo que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no hubieran metido las patas y no mataban al Señor Jesús. Y Dios los cogió en su sabiduría. Fírmame aquí, que estoy el que te va a ganar un millón. Y cuando firmó, firmó su sentencia de muerte. Y Dios ganó. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Amén. O sea que, los príncipes que hablan aquí, en el versículo 8, es la sabiduría oculta. Miren, vamos a hablar aquí, es cierto otra vez, miren. Más hablamos sabiduría de Dios. Sabiduría en, 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 sabiduría, versículo 7, hablamos sabiduría en, en misterio, en misterio. Usted tiene que entender, por eso dice que usted tiene que haber crecido. Mira lo que dice el 6, vamos otra vez, vamos otra vez. Me estoy atrasando un poquito en el tema. Miren aquí, dice, porque todavía yo no entraba al tema, miren, como quiero, eh, como quiero, según Lucas 12. Pero mira lo que dice el 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre las personas que han crecido. Vamos a ver si es verdad, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Qué es madurez? En ese versículo, ¿qué es madurez? Ayúdeme a entenderlo, porque no entiendo. ¿Qué es madurez? ¿Qué es diviniento? ¿Qué es diviniento? Muy bien. ¿Pero? Cuando uno afluce, está madura, es porque crece. Muy bien. Y eso es un proceso, ¿verdad? O sea, que aquí está hablando de personas que se entregan a Cristo, pero no se quedan anormales, crecen, maduran, se superan. Saben el negocio que hicieron con Dios. Saben que es sufrimiento. Saben que venir a Cristo no es, sí, y ahora en adelante, te sientas allá en la escatilla, o con Mara Obama, y todo lo que tú pidas, Mara lo va a cumplir. Una iglesia siempre dice, venga el santo y tréguese a Cristo, Dios es amor. Y le esconde la parte de aquí, mire, Dios es amor, lo blanco. Y usted la ve y pone el santo, a esa parte no se la dice. Mira, hablamos de sabiduría en misterio. La sabiduría que, si usted no ha crecido, no entiende. Y si es carnal, menos la entiende. Mira lo que dice el 14. Vamos a ver el 13 y 14. Mira lo que dice el 13 y 14. De ahí me invito, la pístula 2 dice. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría. Si no, con las que enseña, acomodándolo espiritual. Eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Eso es lo que yo voy a hacer ahora aquí. Mírelo ahí. Yo estoy tratando de lo que yo he aprendido, acomodárselo a ustedes en el espíritu. Acomodándolo espiritual. Ese no es mi trabajo, el trabajo del espíritu santo. A los que atiendan, para que aprendan. Y sigue a Cristo. Mírelo ahí, ahora dice. Pero el hombre natural. ¿Qué dice? Se queda siempre atrás. Se queda siempre atrás. Siempre se va a quedar atrás. ¿Y qué va a hacer? Como dice la canción. A caballito de malo. Hasta siempre va a ir a caballito de malo. Nunca usted va a ir adelante. O sea, como dice Isaías. ¿Van a hacer cola? ¿Cuando puede haber un sexo? Cabeza. Exactamente. Exactamente. El hombre natural no va a entender. Porque para él, las cosas de Dios al misterio son. Locuras. Locuras. Y ese hombre va a terminar en psiquiatría. Ahora, mire lo que dice. No las puede entender porque para él son locuras. ¿Verdad? Porque no las puede discernir. No las puede discernir. Usted tiene que discernir lo que yo estoy tratando de presentar. No es difícil, hermano. Todo está escrito. Lo que usted tiene que hacer es tomar noche y vaya a su casa y siéntese. A ver cómo usted puede ver por la luz que reciba. De parte del Espíritu Santo. Seguir madurando ahí. Porque ya mismo va a entrar a la luz al 12. Y le voy a traer algo tan sencillo. Usted va a decir. ¡Wow! Todo lo que implica. Y usted lo ve y le dice. ¡Ah! Son en la... Ya mismo. No hemos llegado al tema. Un negocio con él. Todavía no hemos hecho un negocio con él. Sí, ya lo hicimos. A aceptar a gente y botizar. Pero según el tema. Ya mismo hablamos. Ahora, mire lo que dice aquí para ubicarme. Dice. En cambio. Estamos en el versículo 15. Amén. Sí. Dios dice. comprando. He dicho nombre yo. Dice nombre yo. No. No he dicho nombre. Cogieron una hermana. De la iglesia de Dios Mateo 1. Levitado. Entró a una tienda. Y cuando se estaba bajando en el carro. Un cañón. Usted me le hace el teléfono. No lo le va a dar ningún teléfono. No. ¿Usted no qué? Y el tipo hay que un revuelo. Y ella que no. 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 Y la última hora. La hombre se quedó tan 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 apamado. No le dio el tío. No. Lo que hizo fue que le dio un golpe. Un ampujo. Y le dijo. Yo estaré con hoy. Y me voy a coger. Pero hermano. Le digo que. En el lenguaje de la calle. Ella bajó. Cuanto santo había hablado malo. Se le olvidó que la vida dice. El que te pida la capa. O la camisa. Perdón. No oigo. No oigo. Dale la camisa. Y como yo tengo un suerte. Dale suerte también. Eso es un buen negocio. Para él. Para mi novio. ¿Verdad? Porque si yo se la viste. No me voy a pagar la camisa. Así que él se la va a ir. Y te lo oigo. O sea hermano. La hermana. Defendió su teléfono. Por la vida. Suerte que no. ¡Pum! Sin embargo. Le echó la bendición. El carnal. El delito. Se dio cuenta. Hasta el del máximo. Y después. Ya va a la iglesia. Y lo cuenta. Menos mal. Que ya tiene. ¿Quién? Dice capítulo 2. Recírculo 1. De 1 de Juan. ¿Qué tenemos? Abogados. Menos mal. Que ya tenemos abogados. Y como dijo David la cena. Ella pidió. Cuánta misericordia había de Dios. Y maduró. Y dijo. ¿De verdad que yo estaba? Bien abajo. Espíritu del medio. Ahora me doy cuenta. Que un teléfono hermano. Esto es. Basura. Esta es la palabra. Basura. Muy bien. Y por basura. Tiro a Cristo. Por el piso. Bueno. Sabiduría de la calle. Hermano. Este año yo en mi iglesia. Y que eso me pase. ¿Por qué usted va a opinar de mí? O sea. El teléfono valió más que tu vida. Hermano. No la mataron. Porque parece que el tipo. Le dio gracias. Lo que hizo. Le dio. Le dio. El teléfono. Y me dijo. Muñeca. Te coge. Te disteciba. A mí no tuvo valencia. Y cuando el tipo se va. Le echó todas las bendiciones. Del Dios. No se las tiene que echar. Él las tiene. ¿Ya? Él es un hijo del infierno. Como dice. Ahora mira lo que dice. En cambio el Espíritu. Él busca todas las cosas. Pero no es un grado de nadie. Versículo 16. Porque. ¿Quién conoce la mente del Señor. Cuando va a negociar? Ustedes saben. Que ese es el truco. ¿Cuál es el truco? Ese es el truco. Cuando usted va a negociar. Usted tiene que negociar. En su mente. Usted tiene que saber. Con quien usted está negociando. Si con un listo como usted. O. ¿Qué? Con un mambojo del pueblo. Porque si usted está negociando con un mambojo. Usted le da una bicicleta. Por una vaca. Que le va a producir el chicane. ¿Verdad que sí? Y usted va a la calle. ¿Verdad que sí? Y como era un mambojo. ¿Qué? Pues cayó. Mi nena. Mi nena está en la escuela. Es una escuela de arte. Ya terminó. Y él tiene un. Un diez. Diez. El igual. Tanto huevo que es. Para mí que es un diez. Pues vino un muchachito. Está grande que él. Y le digo. Mira. Este. 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 Este es tuyo. El negro. Este es chinito. Y mira que lindo. ¡Ay! ¡Qué lindo! Diferente. Le dio el nuevo de él. Por una porqueria. Tapota. Cuando él lo puso a él en casa. Que lo habría pasado que si dice. Le hago las tripas con topo afuera. Y yo. Pero ¿qué te hicieron? Bueno. ¡Mamí! 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 Tú me engañaste el niño. Entonces tú me traes el de él. Y yo te doy el tuyo. Que no sirve. Si es verdad. No sirve. Y cumplió su palabra. Me lo trajo. Veo como el niño cayó. Mi hermano. Se crea que es porque un hijo de un cristiano no cae. Satanás tiene 500 mil más. Exactamente. Y mire qué negocio hizo mi hijo. Lo felicitaría usted si lo ve. Como Juan. Ay yo como Juan. ¡Gobo! Vamos a pensar. Vamos a pensar. ¿Verdad que dice? Vamos a pensar. Yo soy Juan para no ser Bobo. ¿Verdad? ¡Ay! Se me llama Juan. Menos mal que de aquí yo no hablaba de él. En ese caso he dicho el nombre yo. En ese caso. ¡Gobo! ¡Gobo! Hermanos. En un negocio. En un negocio. Usted tiene que tirar. ¿Aprender o a ganar? Vamos a decir. ¿A que usted va a tirar en un negocio? ¿Aprender o a ganar? Vamos a ver. Vamos a decir. ¿A que usted va a tirar? ¿Aprender o a ganar? ¿Aprender o a ganar? Pues lo tocan. No hay problema. ¿Verdad? No que usted va a ganar matándolo a él. Vamos a hacer lógico. Hubillan al pobre. El pobre no se hace su pelo. Y ellos me lloran a favor del pobre. No. Por eso Santiago los condena. Para que vengan a hacer tiempo. Ponen a trabajar al pobre. Y después les condena el salario. Vete a mi fin. Que y tal. Por tanto. Y cuando le va a pagar. Toma la mitad de antes. No es malo. Santiago condena lógico. Por abusar de los pobres. No. Esto tiene que ser. Todo el mundo gana. O gana sin hacer ganas. Ahora mire. El hijo. Como lo digo aquí. El hijo del hombre. Que le digo. Papi. Dame mis chavos. Que yo voy a disfrutarlo. A él le tocaba dinero. Pero él hizo un negocio. ¿Por qué cogió su dinero? ¿Por qué se mató trabajando? Para ir a la dependencia. Y a vivir. Como dice la Virgen. Para la prostituta. Para hacer al alcohol. ¿Eso es un negocio? Vamos también. Ahora bien. Nosotros. Sabemos que Satanás. Como dice el versículo. 7. Miren 7 ahora. Estamos en 1 Corintios 2.7. ¿Están ahí? Si el micrófono está muy alto. Más enseña. Lo estoy bajando acá. ¿Está bien? Está bien. Dice el 7. Más hablamos sabiduría de Dios. En. Misterio. Misterio. La definición del misterio. ¿Qué? Sencillo. Sencillo. Oculto. Algo oculto que usted no conoce. Y se reveló. Ah, ya se ve un misterio. Sí. ¿Es un misterio? Claro que es un misterio. Pues dice aquí. Hablamos sabiduría de Dios. El misterio. La sabiduría que Dios tenía. Escondida. Oculta. Miren lo que dice. Esa sabiduría. En mi traducción. ¿Verdad? Esa sabiduría. Dios la predestinó antes de crear los siglos para nuestra sabiduría. O sea que si usted no lucha por esa sabiduría, ya está ganándole un 50%. Antes de que venga a molestarlo usted. Ya está ganando. Usted necesita esa sabiduría. Mira lo que dice más adelante. Dice. La que, hablando de la sabiduría, dice. La que ninguno de los príncipes de este siglo. ¿Qué? Conoció. Y como yo sé que no la conocieron. Porque si lo hubieran conocido. No mataría a Jesús. Él ya le hubiera dicho. Espérate, espérate, espérate. Jesús llegó de donde. Primero, déjame averiguar de donde nació Jesús. No sé. Herodes. ¿Dónde está el príncipe? Le dijeron. ¿Qué hace? Se supone que naciera. ¡No sé yo! ¿Píncipe? ¿Qué va a hacer de ahí? Mira. Después de hicimos lógicos. No, Dios. Cuando le cuento a Melisa. Para llevarle a Melisa y eso. Y en la casa estaba poniendo la menta de oro. Y estaba limpiando. Estaba disfriando la espada. Bien chulita ahí. Y una bomba. Para cuando le diera. Nació Melisa. Ahí tiraba la bomba. Iba con los machetes. Y con los jefoles. ¡Brrr! Mataba a todo mundo. Esa era la intención de Herodes. Ustedes no lo saben. Está en la riva. ¿Verdad que sí? No con armas ni metralladores. Pero sí con las soldadas y con las espaditas. Y se cumplió como quiera. Fue ayer y le dijo. Vayan a esa área donde más o menos ellos están. Y esos de dos años. ¡Pah! ¡Túmbale la cabeza! ¿Qué vale un bebé? Pa' ti Herodes no vale nada. Pa' Dios vale mucho y pa' nosotros. Amén. 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 Y en su sabiduría Satanás le dio. Mata a todo el mundo. Y ahí se va el Mesías que no nace a nadie. Pero se creen que Dios lo sabe. Satanás peleando con Dios. Viene Satanás y manda a matar allí a Jesús que nació en esa área. Y Dios le dice. ¡Bórranos pa' esto! ¡Qué mucho sabe Dios! ¡Cuánto da gloria a Dios! ¡Bien! Y después le dice. Vete ahora otra vez que ya murió. Este, como le dije en una ocasión de ustedes. Esta zorra murió. Dale pa' allá otra vez. Y cuando el hombre se espera. Dijo que él te dijo. ¡Qué peor todavía! Pues está bien, vete a Nazaret. Dios jugando para ustedes, hermanos. Piensen más. Fuerzas del mal peleando con fuerzas de Dios. Pero ahora aquí viene lo que yo quiero decir. Fuerzas del mal peleando contra fuerzas del cielo. De Dios. Entonces, las palabras príncipes, aquí, en esta versión del 60, usted va a Efesios capítulo 6. Y cuando dice allí que nosotros estamos peleando con príncipes. No está hablando ni de Saddam Hussein, ni de Ayantola Comedi, ni de Barat. Está hablando de príncipes que hicieron la vida dura y difícil a Jesús. Que a través de la forma religiosa de Israel, molestaron a Jesús todo el tiempo. Los molestan a ustedes todo el tiempo. Pablo dice, el príncipe en este sitio, la salida en este sitio. En esa sabiduría, Dios hace una movida y Satanás atacaba. Y Dios hace otra movida y Satanás atacaba. Y usted hace una movida y Satanás ataca. Y usted se mueve aquí y Satanás ataca. Y sucio va para acá y Satanás lo busca. Los persiguen. Pedro dice, es que anda como un león. ¿Buscando a quién? La pregunta es, ¿usted lo ve? No se ve. Por eso es que estamos peleando. Calzadamente hablando. No estamos peleando. Porque si usted tiene la sabiduría de Dios y quiere la madurez. No lo digo yo, está ahí. Si usted tiene la madurez y la sabiduría de Dios, no nos cogerá, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos. Porque el proverbio dice, el avisado, oye, que hay mal. No le esconde. Y se esconde. Y se esconde, exactamente. Ahora dice, el simple. Pasa y le tiene nadie. Exactamente. O dice, el simple todo lo que es. Y por eso que. Allí en Puerto Rico, gracias a Dios que murió. Digo, gracias a Dios, porque me da a ver dónde se encuentra. Vino un hombre y se levantó. Dios entró en mí. Ahora yo soy Jesucristo. Hombre. Hermano, dame cuenta de decirlo. Tiene más gente que aquí. Y tiene más gente que toda la iglesia de Cristo en Puerto Rico. ¿Quién es el príncipe del mundo? Usted se tiene que cuidar. Usted está jugando en el territorio. Por eso Jesús lo reconoció y dijo, el príncipe de este mundo viene por allá. Y me voy a decir, ¿se acuerdan de alguna situación que estaba? A ver, a ver, nos lo buscamos, decimos, ¿cuál es donde está? Ah, mira, vámonos, que ya llega el príncipe de este mundo. Bueno. Ahora, le digo a la iglesia o a sus seguidores, ustedes están en el mundo. Pero no son en el mundo. Exactamente, pero no son en el mundo. No, no amen las cosas de este mundo. Santiago dice, el que ama al mundo se constituye. O ver, hermano, que sencillo. O sea, Dios le está diciendo, este mundo pertenece a Satanás. No te acostumbres, que no te guste, que no te guste. Ahora, yo lo digo, pero también yo sufro la tentación, porque ando en la carne. Ahora, usted se fija, en el caso de Génesis 19, 18, 19. Dios manda, toma la molestia, para Dios un honor, de bajar a la tierra en Génesis. Va donde Abraham y le dice, esconderé yo las cosas, Abraham. Que eres mi amigo, que eres el padre de las promesas. Yo voy a esconder yo lo que voy a hacer. No se lo escondió. Y fue donde él y le dijo, mira, cierren, cierren. Voy a destruir a Sodoma y como él. ¿De qué tú dices? ¡Ay, está mi sobrero! Y ahora, Abraham decidió. Ahora, en Sodoma, con tantos pecados que habían, aparente y alegadamente, la esposa de Dios le estaba gustando el área. Le estaba gustando el área, aparente y alegadamente. ¿Y qué pasó? Cuando los ángeles le daban a instrucer, váyase a todo el mundo y sálvese ustedes, ¿verdad? Le dio, le dio una condición. ¡Ay, Luz, y sálvese! ¿Cuál fue la condición que le dio? No, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, mira, no, Francisco, mira atrás, y yo te digo, Francisco, no, mira atrás, eso es bien difícil, tú sufres haciendo. Es bien fácil, hermano, es bien fácil. No, mira atrás, mira atrás. La curiosidad pudo más con ella. Entonces se salvan, y van corriendo, y Dios va a castigarse a los virus morras. Y a lo mejor mientras ella va corriendo, dejé una jai grande que vale 50 mil pesos, dejé mi casa que vale 160 mil, dejé unas flores de las caras, ¡Ay, dejé el palo mango! ¡Dejé la vida de la tierra! ¡Ay, dejé aquello! ¡Ay, dejé los otros! ¡Ay, mira, se me quedó el aguacate! ¡Ay, ay, ahí quedó la pobre señora... ¿Sabiduría? ¡O sea que! ¡Vamos a ir de gol en el camino! ¿Y qué juicio fue yo, ha? ¿Qué juicio fue yo? Debo viajar ahí. No he dicho por dónde. Es bastante. Son muy buenos. ¿Por qué? Pero si hay que brincar a la vela para hacer los vestidos. ¿Verdad que sí? Ok, mira lo que dice ahora, que para nosotros hay que ubicarlo. Este es el contamiento. Dele para allá, a ver cómo se hace. Ya vamos a un lado de él. ¿Ah? Esa es la hora. Esa es la hora. Para que no se vea la hora. Lo que pasa es que aquí promovieron, creo que 2 a 4 horas. Estoy aquí. Es que no me gusta, me gusta tratar de estar ahí el tiempo en esta escuela. Más o menos, pero... Ok, voy a poner 15 minutos. Ok. Terminamos con 15 minutos. Vamos al mensaje. Vamos al mensaje. Vamos al mensaje. Lucas... Lucas capítulo 2. Lucas 12. Sí, Pablo lo hizo. A lo mejor yo vengo de la descendencia de Pablo. Estamos en sótaro, la vez puede caer en la vela. Hermanos, se pueden ir a la ventana. Que nadie se va a caer. Hasta la 10 de la mañana. Hasta la 10 de la mañana. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. ¿Cuál es el tema de hoy? Un negocio con Dios. Un negocio con Dios. Un negocio con Dios. Lucas 12. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Ahora, ¿ustedes se creen que yo venía a hablar de un negocio con Dios? Bien grandote. Un misterio. Bien difícil. Ay, no lo puedo hacer. Yo no lo puedo entender. ¿Ustedes se creían que yo les iba a decir? Mira un negocio con Dios. ¿Usted también le dejó días? Hasta que llegue allí. Y entra al cielo. Ay, eso es difícil. Sube las escaleras bien altas. Ustedes se creían que yo les iba a decir. Pues está bien, ah, en el Chihuahoga. Por dos horas. Ay, me salí del cuerpo y te dije el espacio. Díganle a la estrella que es linda. Díganle a la estrella que es linda. Díganle a la estrella que yo le voy a chocar en ese planeta. Hermano, yo les vengo a traer un negocio con Dios bien sencillo. Si hay alguien que no es de Cristo, mire que el negocio es más sencillo. Vamos allá. Vamos a ir a Lucas. Capítulo 12. Cuando tengan el 12, yo les doy los versículos. Amén. Amén. Versículos bien sencillos. Versículos 8, 9, y el 3. Con cuidado. Amén. Versículos 8, 9, y el 10. Con cuidado. Y terminamos la predicación. ¿Cuál es el tema? Un negocio con Dios. Un negocio con Dios. Ahora viene el negocio con Dios. Allá usted si no lo hace. Pero yo me tengo que esforzar por hacerlo. Déjenme decir, hermano, en ocasiones falla. Por mi no se va a tener un beso. Eso lo quiere decir que en estas sabiduras he crecido. Y me propongo. Y donde perdí, me moro. Y a esos que son los que me aguanté, que me escondí, que me puse cobarde. Ahora se los digo. ¿Lo ves? Vamos a ver cuál es el negocio que Jesucristo propone aquí. Un negocio con Dios. Dios. Mire lo que dice. Lo tenemos. Y usted está en la calle y vive en el mundo. Usted no es el mundo. Sin embargo, el príncipe de este mundo es Satanás y su demonio. Con toda la gente que él puede hacer. Y lo hace caer a usted. Ahora, ¿cómo es que Satanás quiere ganar evitando que usted cumpla con un negocio con Dios? Mire lo que dice. Dice. Os digo que todo aquel que me confesara delante de los hombres, negocio, también el Hijo del hombre le confesará delante de su tío, de su primo, de los ángeles. ¿Lo ves? Los ángeles. Y los ángeles. Y si, y si. Oigan bien. Oigan bien. Y si yo les dije a ustedes que los ángeles son principados también. ¿Cómo les cae eso? ¿Cómo les cae eso? Vamos. Mire lo que les estoy diciendo porque yo los llevé a Corintios. Ahora los tengo que sacar de allá y llevarlos aquí. Sí, ahora los tengo que sacar de allá y llevarlos aquí. Y lo primero que les puedo decir es que la sabiduría, que es misterio. ¿Qué? Y que los príncipes de aquellos tiempos no conocieron. Usted la tiene. La tengo yo. Es el servicio de los ángeles. Aparte del amor de Dios y la salvación. Es que me confesare delante de los hombres. Jesús dice yo le voy a confesar delante del Padre. ¿Eso dice ahí? Delante del Padre. No dice delante del Padre. Dice delante del Padre. No. Delante de los ángeles. Dios. Delante de los ángeles. Sí. ¿Por qué hermanos? ¿Por qué delante de los ángeles? Porque la guerra de nosotros no es carnal. Es espiritual. Y necesitamos fuerzas espirituales. Amén. Amén. ¡Ay, yo tengo el Espíritu Santo! Amén. ¡Gracias a Dios! Pero Dios trae a ti en un ejército, Dios no lo va a dejar allí sentado, comiendo a la virgen y volgando a todo lo que da. Dios lo va a usar. ¿Si o no? Sí. Nébila, tú me puedes leer Hebreos capítulo 1, versículo 14 a ver si eso combina con lo que yo estoy diciendo nosotros tenemos que saber que la Escritura no solamente debe estar escrita en este papel debería estar escrita también en nuestros corazones no con tistas, como dice Coritio sino con el Espíritu Santo Hebreos capítulo 1 versículo 14 cuando Nébila lo tenga, decimos a ver ¿lo tiene en realidad? ok, su atención por favor Nébila va a leer Hebreos capítulo 1 versículo 14, ¿qué dice Nébila? no con todos los Espíritus ministradores enviados para servirse a favor de los que serán herederos de la salvación ¿y cuál es la contestación a esa pregunta? dos letras sí, exactamente sí, sí, o sea que si usted hace la oración no interrogativamente sino positivamente, afirmativamente usted lo que debe de ver ayer todos los ángeles son ministros de Dios para favorecer a aquellos que se van a salvar esa es una traducción que usted puede tirar y no altera el pensamiento ni la intención de Dios o sea que los ángeles, hermano es importante que sepan que usted le pertenece a Cristo ellos van a ver a Dios van a favorecerlo ahora, usted tiene que cumplir con sus requisitos ahora no venga a decirme mire, yo toda la noche hablo con mi ángel se llama Pedro Juan por favor por favor no me haga eso por favor no me diga así hay gente que me dice mira, tú sabes que la nueva espiritualidad de la nueva era ahora te dice que todo el mundo tiene un ángel porque como hay millones de gente pues hay millones de ángeles o sea que tú tienes que averiguar cuál es tu ángel y pedirle a tu ángel andar con tu ángel y llamar tu ángel por su nombre a usted no le toca nada de eso usted ni tiene que saber quién es el ángel ni si lo defiende un ángel o dos o tres o veinte o veinte usted no tiene que saber eso usted lo que tiene es que confesar que Jesucristo es el Señor que Jesucristo es mi salvador que yo le entregué mi vida a Dios y Él me pone todo su ejército a mi favor ¿cuántos lo creen? Amén se puede hablar de mi hermano pero es más tiempo habrá alguien entre nosotros que siente que su vida es oprimida que siente que por más que lo quede hacer bien en este mundo no puede porque abusan si usted puede y si usted es malo lo condenan entonces usted se puede entre la espalda y la pared usted va a vivir como todo el mundo viva no hermano no pero no amigo si usted está aquí esta noche no hay casualidad usted está aquí esta noche porque usted necesita liberación usted necesita perdón usted necesita paz usted necesita gozo y eso lo encontramos en Jesucristo nuestro Señor vamos a estar de pie que nosotros vamos a cantar nada sé sobre el futuro desconozco lo que habrá pero yo le doy toda la mano a Dios si hay alguien entre nosotros que le quiera dar su vida a Jesucristo que no le ha dado su vida a Jesucristo yo le invito esta noche usted pasa frente y confiese que Jesucristo es el Señor amén y hasta nosotros cantamos el 169